Muy buenas a todos tuiplayers, bienvenidos a los lunes a LoL, los lunes donde se juega LoL como todos los días, dámelo todo papi Estás apulando tío, pegamos ¿Te has fijado que tiene esto pinta de tanga tío? ¿A ver que tiene pinta de tanga? Estás enfermo No estoy enfermo, es un tanga tío Es el tanga de Eva El tuyo tira como cosas láser, ¿no? Es como los láser estos que comprabas en la feria, tío Venga, me ha comido de boca, ¿sabes? Sí, tío, que le cambiamos el cabezal y hacía una forma Había incluso una mujer que tiró en bolas, tío Rico, rico Y con envergamento Envergadura, tío Joder Sí, a Marfite le gustan las envergaduras Ni dale y ni danole No, tío, pero hay plantas y las plantas crean bichos Porque la vida es así, ¿sabes? Porque cuando hay planta hay humedad Y la humedad se crean las amebas Amebas se me vienen Era broma Era broma Cuidado, cuidado No No ¿Has visto que va a hacer un...? Vuelvo a tener maná Maná rica Maná, maná Soy Piqui Mouse Pim, pam, toma Emanence Madre mía, qué toro Qué brinado, tío Qué brinado, qué pardera Voy a apalantar Qué asequillo, tira para allí, ¿cómo es? Vámonos, loco Viene Predator Yo te curo Los pene Los pene ¿Qué? Porque hay un grupo de música que se llama Pereza, tío Ya es que me da la pereza escucharlo, ¿sabes? Como pereza Me imagino a mazos de perezosos tocando en una banda Hijo puta Madre mía, chaval Viene aquí la peña gitana, pero... Qué buena Aquí va a andar mi pene No son antenas, tío Es como... Cuando vas en un avión No sé, ¿entiendes la mierda? Que dice el tío Como... Y te dice el tío Vamos, vamos Mira, mira, este, ¿sabes? Venía y ha dicho, hasta luego Que se me fría la cena, ¿sabes? Ay, espalda, tío Me cruje como... Corruti Te voy a poner batón Batón del vacío Como una bata del vacío Entra por aquí, por allá Entra por allá Entra por allá Entra por allá Entra por allá Hijo puta Entra por allá, dice Mentira, ¿sabes? Ha muerto Hoy yo también muro ¡Uuuh! ¡Vale el flan de lucia! No vayas ahí en pirata Es que la cata puede eso Madre mía, se la han liado Se la han liado Joder, tío ¡Uh! 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 No, todavía no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejejejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Mira, unos... ¿Qué? Mira como se llama el de otro equipo Pollón, LOL Jejeje Nuestro chinzao es como... No sé, es como... ¿Cómo decirlo? Sin falta de respeto Puto malo, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Está quieto? Se muere Se ha quedado quieto, tío Pues me muero, ¿sabes? He hecho puto nasia para mí ¡Ey! Me salgo de ahí, que ya me han cerrado, tío Joder, tío Me ha dejado ahí con cerradillo Parecía esto el niño pijamarraya, tío El mapete con pijama de rayas Se hace amigo de una roca, tío De una roca nazi Das urtis de Lucian son Amixin Spiderman 5, eh Todavía no ha salido, ha salido en la beta Me ha chinzao como tira todo, tío, mira ¿Y soy yo? Sí, claro, eh, tío Se pudo chinzao, mira como pega, tío ¡Se han rendido! ¡Ey! ¡Surrente! ¡Surrente! Hemos ganado, tío ¿Quieres decir algo? Sí, que... Deciros que... Me voy a sacar el canal Se va a sacar el canal de coche Sí, señores Esto ha sido todo por hoy Bendiciones y buenas noches Teo ¡Gracias!